Tan fácil de llegar, tan fácil de comprar, tan fácil de pagar y sin fuerza inicial Almacenes Electroferia, los primeros de Colombia Comprometidos en atenderte con respeto, solidaridad y buen servicio Electrodomésticos, muebles y computadores en todas las marcas Con la calidad, garantía y respaldo que te mereces Estamos en Medellín, la estrella San Antonio de Prado y Envigado En Electroferia, le damos crédito a tu vida Gracias por ver el video